Y las horas están contadas para George Papadopoulos, quien fuera asesor de la campaña del presidente Donald Trump, y es que irá a prisión mañana lunes. Esto en respuesta al fallo de un juez, quien rechazó hoy domingo una petición de aplazamiento. Papadopoulos fue el primer miembro del equipo de la campaña del mandatario en ser condenado en septiembre por su implicación en la llamada trama rusa. Gracias.